Como ustedes saben, el evento del niño que afectó a nivel global en el 2015 y el 2016 fue un evento extremo, que alteró todas las condiciones a nivel global. Para este año se tiene un estimado de que pueda ocurrir un fenómeno hacia finales de este año de un 50%, que obviamente conlleva sequías en unas partes del planeta e inundaciones en otras partes. La OMM acaba de entregar el informe correspondiente a 2016 con respecto al clima y de las cosas que él resaltaría es un aumento de 1.1 grados en la temperatura global, un derretimiento significativo en los casquetes polares árticos y antárticos y además de eso, un incremento en los gases de efecto invernadero, especialmente CO2 y óxidos nitrosos. Gracias. 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 Gracias.